Aquí tenemos esta mini cadena No nos da el CD, el resto de la mini cadena funciona Puede ser debido a distintas cosas, que se haya roto el vector, el láser, el motor que no funcione Pero si le ponemos en CD, a veces veamos como intenta moverse Lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar la lente, que la tenemos aquí Limpiamos bien El alcohol se va a probar enseguida Tras limpiarla no funciona nada Lo segundo que vamos a hacer va a ser comprobar el potencial de metros, a ver si juntándolo, ajustándolo, pues conseguimos que funcione Para eso tenemos que quitar estos tornillos que tiene aquí, otro que tiene aquí, y los dos de atrás Ya los he quitado, ya simplemente Si le damos la vuelta, los cables me lo permiten Vemos que aquí hay un potenciómetro Aquí tenemos la lente Y justo ahí detrás hay un potenciómetro Eso de aquí Es lo que tenemos que ajustar Y nada, moviendo el potenciómetro llega un punto en el que una vez se nos pone a girar Ya no detecta el CD Si no me equivoco No, está ahí Le damos a Apply, no nos da el error Y ya funciona la media cadena Eso es todo y hasta el próximo vídeo Gracias por ver el video Gracias por ver el video